YPF Sociedad Anónima, planta complejo industrial Ensenada, aparece en el mapa de alertas de la provincia de Buenos Aires con un evento no programado, es decir, un incidente. Esto ocurrió en la planta ubicada en Avenida Gobernador Vergara, ruta 215 sería, en el partido y localidad de Ensenada. ¿Cuándo empezó esto? Esto empezó ayer, 7 de mayo de 2024, a las 17.40 horas, y va a finalizar recién el 9 del 5 de 2024 a las 18 horas. ¿Qué es la identificación del evento? El evento que hace YPF Sociedad Anónima es un poco insuficiente, digamos, porque el formulario exige aclaraciones que YPF no pone en práctica, no lleva a la práctica, no aclara nada. Identifica el evento, pero dice que no fue paro de emergencia, no fue incendio, no fue derrame de líquidos, no fue falla de equipos, tampoco fue exceso de venteo. El formulario indica otro tipo de identificación de evento, YPF afirma que sí, hay otro tipo, pero no dice cuál, no especifica, no aclara, no explica. ¿Cuál es el otro tipo de impacto ambiental generado? Tampoco allí, YPF da explicaciones. El formulario del mapa de alertas le exige a YPF que indique la afectación de recursos. No suelo, dice YPF, no agua, pero sí reconoce que afectó el aire. Describe YPF el evento diciendo que salida de servicio de compresor de planta aromáticos, potenciales ruidos y efectos visuales en sistema de antorcha. La descripción de las medidas tomadas para mitigar el impacto, YPF dice, se toman las medidas habituales para minimizar ruidos y efectos en antorcha. Nada más hasta aquí, esto fue Terra Talks News, noticias de desamparo ambiental. Trabajo ambiental. ología ambiental. Trabajo ambiental. Trabajo ambiental. Gracias.